Estamos organizando en el mes de prevención de cáncer de colon un concurso que se llama Hábitos Saludables. Así que a través del MUMABI, que es la biblioteca virtual, se organiza este concurso fotográfico para reivindicar y tomar conciencia de los hábitos saludables. El material fotográfico que enmarque algún hábito saludable en relación a esto, va a ser enviado al link del Facebook, que es Facebook MUMABI. Y una vez que, a través de todos los requisitos que se toman en cuenta para la exposición, serán seleccionados y como premio podrán ser expuestos en la Universidad San Juan Bosco. Y la fecha, hasta el día 6 de abril, se van a recibir todas las fotos relacionadas a este concurso fotográfico.